El puesto de mando de la resistencia nacional, el grupo de mando, qué tipo de eventos se daban acá, además de tener instalado el hospital, donde atendían todos los enfermos, los heridos, por diversas armas, minas. Bueno, aquí se dieron, bueno, lo primero era que de aquí, del puesto de mando, salían las órdenes para ir a patrullaje, ataques, como se dice, estamos hablando de la guerra, ¿verdad? Este ataque, salía de lo que era el puesto de mando y el puesto de mando le daba órdenes al jefe de pelotón y al jefe de pelotón, al jefe de escuadra y al jefe de escuadra a los combatientes. Entonces de aquí salieron las órdenes y aquí llegaban los heridos al puesto de mando. Cuando habían combates y pues si salía un herido, aquí es donde los atendían. Ya por las minas, también aquí llegaban y aquí le arrancaban el pie o la mano y también aquí lo curaban. Muchos heridos y muertos en la peor de las circunstancias a causa de las minas porque algunos que minaban las zonas morían, se les olvidaba o eran trasladados hacia otros destacamentos. ¿No había en realidad alguien que se encargara específicamente de minar el terreno y llevar no solamente un croquis sino que una organización, una información lo suficientemente para que ustedes conocieran dónde estaban instaladas las minas? En ese caso, cada pelotón tenía su propio minador y desminadora. Entonces, por ejemplo, como le digo yo, en la zona de aquí, de la área de San Felipe, en aquel tiempo yo era el que minaba y desminaba. Pero cuando, o sea, yo me trasladaban para otro lugar, por ejemplo, para Chalate, que los íbamos para Chalate, de allá me mandaban y me decían alquilino andá a decirle a los compañeros, andá a enseñarle a los compañeros dónde están las minas para que ellos sepan y no se vayan a parar. Porque en el caso mío, una mina que yo puse, un compañero cayó, un mismo compañero cayó por una juez por la, o sea, que se le olvidó. Y cuando ya venía, yo pasé cuatro, cuatro veces pasé con él, a las cinco veces que él venía, yo me vine y quedó la escuadra apostada. Cuando yo llegué al campamento, eso alrededor de las cinco, vino el compa y se vino. Y allí cayó. Porque si los pelotones tenían su sector de responsabilidad, me imagino que por cada pelotón había un minero, el que estaba encargado de poner las trampas explosivas, o en ese caso, pues los artefactos. Sí, cada pelotón tenía su área. Por ejemplo, yo tenía esa área que cuando alguien iba, o sea, iba para afuera, como para el lado de Flor Amarilla, o para allá, para el otro lado del Tirzate, el Camalote, me decían, ayo aquí, lindo, andá a enseñarle a las minas, a los que van a salir unos compas para allá, o van a adentrar. Yo me iba, porque uno ya tenía su área que se podía mover. Si uno se movía, por ejemplo, si yo me venía de allá, y me venía para el lado de aquí, de, ¿cómo se llama? El Chingastal. Claro que yo me iba para una mina porque allá era otro pelotón el que tenía minado. Entonces tenía que tener esa comunicación para poder adentrar. Sí que creo que hacían falta los croquis por pelotones para saber por dónde podían transitar. Faltó alguna organización porque hay bastantes heridos por minas, lisiados, discapacitados a causa de que faltó coordinación. Sí, algunos, algunos fue, como le digo yo, fue por la, o sea, que se les olvidaba o por ir pensando en otra cosa. Se paraba, se llevaba a las minas porque siempre uno, como le digo, en cada escuadra andaba un radio. Y ese le preguntaba a otro pelotón para poder cruzar. Si yo venía de allá, yo no me podía cruzar aquí por esta zona porque había minas. Si yo me quería cruzar esta zona, tenía que hablar, venir al pelotón que tenía controlado esa zona para que mandara lo que es al minador. Pero en ese caso, algunos compas cayeron, tal vez por dejación o algo otro por machista. Aquí estuvo el campo de adiestramiento de fuerzas especiales. ¿Qué tipo de adiestramiento recibían ustedes en el campo que está aledaño aquí al puesto de mando? Vaya, esa pregunta es buena porque aquí estuvo el puesto de mando y más adelantito ahí estuvo el puesto de fuerzas especiales. Que ese puesto de, ese puesto de fuerzas especiales era el que se encargaba de ir a los golpes de mano. Porque ellos solo, ellos exploraban y también, o sea, iban a bloquear, como dicen algunos del ejército. Entonces nosotros hicimos golpe de mano, entonces aquí estaba en esta parte en la que le dijeron la jota. ¿Sabía usted en qué consistía el adiestramiento o parte del adiestramiento? Sí, este, allí en ese caso era el ejercicio, o sea, las maniobras que hacían ahí. Y eso lo hacían por la noche, les ponían, este, lo que es, este, nosotros, bueno, en mi caso cuando yo pasé la cosa esa, los ponían focos en la noche y si nosotros no los pasábamos en ese foco era porque no, o sea, todavía no sabíamos, o sea, infiltrarlo. ¿Encendía el foco en la noche cuando ustedes, este, no seguían el entrenamiento correspondiente? Sí, cuando, por ejemplo, cuando nosotros íbamos, o sea, lo hacían como en esta zona así, que era zona boscosa, que había hojas para que uno en la noche fuera haciendo, este, lo que era los fluidos. Entonces, y le iban a poner el foco, le ponían el foco a uno, donde uno no sabía, y uno tenía que ir en avances de barriga, este, buscando lo que era la mina de hilo primero y buscando lo que era los quitapatas por el suelo y cuando uno encendía ese foco, era, ahí era muerto. Cuando ustedes como fuerzas especiales ingresaban a los campos minados, este, utilizaban algún cuchillo o habían hecho algún arma específica para poder ir sondeando los campos. Eh, vaya, nosotros, eh, esa cosa se hacía según el terreno. Si era, por ejemplo, si era, pongamos en un cerro como aquí, este, la, se hacía, este, el comoflaje se hacía según la tierra. Si era una tierra quemada, que había pasado juego, tenía que, este, pintarse de negro o, si era así como estamos ahorita, como estamos viendo ahí, este, pegarse hojas, echarse hojas, pintarse de, de, a según el comoflaje, la pintura tenía que ser así, a según como es el comoflaje, o sea, el terreno. Eh, y, y, y ya la, lo, lo que era la, este, para, para meterse ya, así como donde yo perdí mi, mi, mi dedo, allí ya era diferente porque allí teníamos que llevar tenazas para, para, o sea, para, eh, para cortar alambre, 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 que si allá hallábamos alguna mina, cortarlo con, con la tenaza, y unos garabatos para levantar lo que era el alambre, porque allá era, era cerca, o sea, los, era una cerca, pues, de alambre, casi como de ajeme, entonces, ya eso teníamos que levantarlo para arriba y para abajo, para poder, o sea, este, meter lo que es la zona ya de, que tenía ya, o sea, la fuerza armada, minada. Observen estos cercos de piedra, además de límites de los terrenos, dividiendo los caminos, servían como una fortaleza. Vaya, aquí estamos en un pozo tirador, este pozo tirador es como una trinchera, y aquí está la, donde, donde estaba, este aquí, por los, por los años, está, está, o sea, lleno de tierra, porque aquí era, esto era, era un pozo tirador que, que le llegaba a uno por aquí, sí, y las piedras, como pueden ver, se, se, se han regado, porque aquí uno cuando venía a, este, a cuidar en la noche, aquí estaba uno pendiente de, de cualquier ruido de esta zona aquí, y si, cualquier ruido uno estaba ahí, si venía alguien por ahí, entonces tenía que. Además de las posiciones adelantadas que ustedes tenían para detectar a los batallones, o a los destacamentos que querían ingresar al sector, porque para llegar a este puesto de mando, no había que, que combatir horas y quizás hasta días. Sí, en este caso, estos pozo tiradores solo eran nomás, este, en la noche, porque había fuerzas, este, guerrilleras que estaban, estaban aquí adelante, y había otras que estaban más adelante, que son las que están cuidando lo que era la redonda, de lo que era el puesto de mando. Las posiciones adelantadas de combate, ¿verdad? De combate. PAC, puestos avanzados de combate. Aquí los encontramos en el, en un pocito, en un pocito del funquillo. Este es el único pozo que hay en esta, en esta, en esta área de aquí, lo que es la, la parte alta del funquillo, la parte plana del funquillo. Y, y les voy a contar un poco de la, de la historia de, de un soldado, cuando nosotros fuimos lo que es la zona de Hilo Vasco como lisiado, que tuvimos intercambio. Me preguntó a yo el soldado que si, que si de dónde era yo, y yo le dije que era de Santa Marta, y me, me, me preguntó que él tenía, ah, me preguntó que si yo conocía la, la parte del funquillo. Y yo le dije que sí, me dijo, yo me dijo, allí perdí mi pie, me dijo, cuando nosotros estábamos en la, en la parte de allí del, del cerro del funquillo, no, este, bajé yo a, lo que es a traer agua, a ese pocito, que hay un talpetate, ahí está el talpetate, que este es el único pozo que está abajo de la, de la posición esa de, donde estaban ellos, arriba. y aquí venían a traer agua y, lastimosamente, él, ahí cayó en un, en un quitapata y me dijo que allí había sido, o sea, amputado él del, del pie, que allí había perdido el pie, en lo que es la, en esta zona de, 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 de aquí al cerro ese.